Un paraguas puede mantenerte seco cuando comienza a llover, pero es una molestia tener que cerrarlo al querer entrar por una puerta. Además, escurre haciendo un desastre en todo el piso. Bueno, eso se acabó. Te presentamos Better Brella, el nuevo e ingenioso paraguas con tecnología reversible para abrirlo y cerrarlo. Cubrirse de la lluvia nunca había sido tan fácil. Siempre te mantendrás seco y sin preocuparte por los charcos en la casa. El secreto es que Better Brella se abre y cierra de manera diferente a los paraguas normales. Los paraguas tradicionales se atoran, pero mira qué rápido y fácil Better Brella salva tu día. Además, mira, ciérralo y se formará un cono a prueba de agua. Toda la humedad se queda adentro, no en el piso. ¡Increíble! El secreto de Better Brella es su rediseño inteligente, muy distinto a un paraguas tradicional. Le dimos la vuelta de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, haciendo que sea más fácil de usar y mucho más práctico. Así que ahora es súper fácil entrar y salir por cualquier puerta sin mojarme. Podrás entrar al instante con Better Brella y no tendrás que preocuparte de nuevo por el viento porque Better Brella resiste eso y mucho más. Fuertes vientos, lluvias torrenciales, nevadas extremas. Better Brella te mantendrá seco a donde quiera que vayas. Este paraguas hace que los días lluviosos sean menos tormentosos. Ya sea que camine con mi perro o vaya al supermercado, este paraguas funciona. Los paraguas tradicionales pueden costar muchísimo dinero y uno resistente al viento puede costar aún más. Pero hoy podrás tener el completamente nuevo Better Brella en color negro, rojo o azul por un precio de lanzamiento que no podrás creer. Además, si llamas ahora, te mejoraremos la oferta. Te incluiremos la rediseñada agarradera ergonómica. Es suave, cómoda y se amolda perfectamente a cualquier tipo de mano. Hará que sea más fácil sostenerlo y podrá ser tuya sin costo adicional. Gracias a los materiales utilizados en la fabricación de Better Brella, hará que lo puedas utilizar muchos, muchos años. Ordena tu Better Brella en colores negro, rojo o azul y aprovecha todas las ventajas que la tecnología de Better Brella te puede ofrecer. Llama al número correspondiente a tu país y aprovecha esta oferta de lanzamiento especialmente diseñada para ti. Podrás ordenar tu Better Brella por un precio sensacional. Esta oferta es muy limitada. No dejes pasar un minuto más. Llama ya. No dejes pasar un minuto más.